Os voy a enseñar con la lupa, el filo parece que esté correcto, pero veis estas micro rebabas. Ahí, a ver si con la lupa se ve bien. Mirad, ¿las veis ahí? Ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer es afilar con la piedra de 8000, que va a quitar todo eso, y luego lo que voy a hacer es pulirlo y hacer que todas estas micro rebabas, aquí sobre todo, se desaparezcan. ¿Veis? Esta es la piedra, 3000 o 8000, ahora le vamos a pasar la 8000, que es la más fina de todas, y vamos a ver cómo queda. Le paso todo el rato el mismo ángulo. El otro lado. Es importante mantener todo el rato el mismo ángulo. Esto al final es memoria muscular y al principio quizá no os salga, pero una vez lo veis pillando, ya es bastante fácil. Giro. Todo esto negro que veis es el metal que voy desbastando. Es importante ir mojando la piedra cada poco tiempo. Y lo que voy buscando es la rebaba. Yo toco con el dedo y tiene que haber una pequeña ola hacia un lado. ¿Vale? Entonces giro, sigo con el otro, y cuando yo voy afinando, voy haciendo pocas pasadas. Y ahora afino un poco más ya. Una, dos, una, dos, tres. Y cuando ya no noto rebaba, es que está el filo bastante correcto. Veis que ya está mucho mejor. Ya no hay esos pequeños dientes que había antes. Ya está mucho mejor. Aquí tengo alguna cosita. Y ahora le voy a pasar la polidora para darle el último toque. Y ya lo quitaremos todo. Para darle el último toque, tengo dos tipos de ruedas. Una que es más abrasiva, que es más dura, de algodón duro. Y otra que es de tela de tejano. ¿Vale? Es un poco más fina. Y también tengo dos pastas diferentes. Una va para el tejano. La otra pasta, que es más abrasiva, va para la rueda de algodón de sisal, que le llaman. Pongo la rueda. Pongo la rueda aquí. Y os voy a hacer una demostración de cómo queda un poco. Como no me vais a escuchar, lo explico antes. Pongo la masa abrasiva, la Cortamax, la pongo en esta pulidora de aquí. Pongo la rueda. Esta me da un efecto satinado, ¿vale? No es brillante espejo. Esto es en bruto, solo con el afilado y el desbastado. Y ahora ya queda más uniforme. Y ahora os enseño qué pasa con el brillante. Voy a la rueda más fina y para esto le voy a poner el Pully Max, que es efecto espejo. ¡Gracias! 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 Veis como queda la diferencia Mirad aquí el brillo Se refleja Y este sería en bruto Sin haber tocado nada Entonces ahora voy a hacer Las dos caras Y os enseño como corta Y este tiene que ser el resultado De un cuchillo O en este caso un cortapalmeras Que corte bien, que aceite bien Veis, mirad Incluso dando golpe Es muy difícil También lo hace Esta no hace curvas Porque es una pala muy ancha Pero bueno, sí, sí que las hace incluso Este es el resultado Y este sería el acabado final Veis que no tiene nada Ningún pequeño diente Ninguna pequeña rebaba Lo tiene todo Uniforme y bien pulido Pues así es como tiene que dar un filo Para que aceite bien Ahí, ahí se ve perfecto Para que aceite bien Miren, dale